Uno de los objetivos de este coloquio es realmente compartir todas las experiencias que podamos acerca del problema que nos preocupa y que nos ha traído aquí como organizadores, como ponentes o como público asistente. Quiero aprovechar la oportunidad de que me toca presentar a la doctora Corrado para agradecer no sólo a los participantes en el coloquio, sino al público que asistió. Apreciamos muchísimo su interés y ha habido varias cosas que se han puesto de manifiesto en estos dos días de reunión. Una que creo que es muy importante es la necesidad de darle continuidad a los esfuerzos de seguir con el diálogo y con la interlocución y quizás de no esperar a que haya un nuevo terremoto para tener esta comunicación. Vamos a buscar la manera de que haya alguna forma de continuidad. No sabemos todavía exactamente cómo, pero desde luego muchas de las cosas que se dijeron aquí requieren lo que se llama seguimiento, seguimiento, atención continuada. Entonces, la próxima reunión que hagamos no será ya de contingencia, aunque en esta situación muy adversa vamos a seguir durante bastante tiempo, va a ser de seguimiento. y en esa medida cumplir el objetivo de que no sea indispensable, que haya una catástrofe para buscar las formas de articulación que requiere la sociedad civil. Quiero, a nombre de la universidad, del Instituto de Investigaciones Estéticas, agradecer el profesionalismo, el apoyo irrestricto que tuvo esta iniciativa por parte del Museo de Amparo, de Ramiro Martínez, de Silvia Rodríguez, de un equipo realmente muy grande y que nos ayudó con una organización perfecta, o al menos en mi perspectiva fue perfecta. Hay una sola cosa que a lo mejor nos ha faltado, pero pues quizás sea para bien, porque dentro del mundo académico yo soy de los que están a favor de acabar con la costumbre de leer el currículum vitae, y me apena un poco con nuestra invitada, que no tenemos en este momento su resumen curricular, la invitamos porque pensamos que no podemos pensar en las maneras de lidiar con la furia de los terremotos, solamente en nuestro contexto nacional, desde luego que es un contexto que estamos obligados a conocer cada vez mejor, pero hay otras experiencias que tenemos que conocer para fortalecer nuestros recursos, para ampliar nuestra gama de alternativas, y es por esto que le agradezco mucho a María Elena Corrado, que viene del Instituto Superior de la Conservación Edilrestauro en Roma, con una larga tradición ya de atención dentro de estructuras nacionales, al patrimonio cultural y con un suelo que es parecido al nuestro, fuente de mucho orgullo y también de mucha preocupación. Entonces, le agradezco mucho que esté aquí, me estaba contando que ha tenido que visitar una gran cantidad de países últimamente para tener diálogos un poco sobre lo mismo, qué bueno que pudo usted venir a México y me da mucho gusto darle la palabra. Bueno, pues primero tengo que decir que el español no es mi idioma, y entonces si voy a decir algo raro, perdonadme, podéis también avisarme y intentar explicarme de otra forma. Y agradezco a todos, he escuchado todo lo que habéis dicho en estos días y para mí fue muy, muy interesante, y cada vez más he descubierto cuánto somos parecidos y condividimos esta fea suerte de estar en zona sísmica. Entonces, intenté también cambiar mi ponencia sobre la base de lo que he escuchado en estos días, porque fue muy interesante y sería interesante desarrollarlo con vosotros. Gracias. Tengo también que llevaros los saludos de mi directora del instituto, que se llama, es el arquitecto Gisela Caponi, y ahora mi idea es de compartir mi experiencia que he tenido sobre todo en el último año y medio sobre el terremoto, porque hemos tenido este terremoto, el primero fue el 24 de agosto de 2016 y luego tuvo otro más fuerte todavía, otros dos en octubre, siempre del 2016, y desde ese momento yo y mucha otra gente, funcionarios del ministerio, yo soy arquitecto, pero también otras especialidades, hemos estado totalmente ocupados por eso. Entonces, espero que no sea demasiado pesado, porque hay un montón de temas y un montón de cosas que desarrollar, yo empezaré aquí y a ver cómo continuamos, como se decía con Renato, y espero que eso ya sea un principio de algo y que podáis saber unas ideas. A pesar que tenemos mucha experiencia en los terremotos y en el patrimonio cultural, cada terremoto se parece distinto y cada terremoto lleva problemas, es muy, muy complejo. Entonces, no tenemos la solución para todo, pero seguro es nuestro deber, como ya se ha dicho en estos días, es nuestro deber aprender de cada terremoto, por lo menos no repetir los errores que ya se habían hecho y siempre mejorar en algo para el futuro. Esto es importante, son dos documentos que han salido en Italia antes del terremoto, de ese último terremoto en Centro Italia, pero después de otros terremotos que hemos tenido, para enseñar que estamos intentando mejorar nuestra organización como ministerio y nuestra colaboración con otras instituciones como la protección civil. Entonces, estos son dos importantes decretos para organizar las ayudas cuando pasa algo como esto. Entonces, se han creado estas unidades de crisis y yo estaba ya en una de estas, la de la región de Lazio, que es mi región donde está Roma, y entonces ya estaba en esta antes de que el terremoto pasase. Entonces, cuando he oído de la televisión que se había tenido un terremoto, ya sabía que tenía que trabajar en esto. El primer decreto es un decreto del secretario general de nuestro ministerio del 2012 e instituye la estructura operativa para el monitoreo y la coordinación de las actividades necesarias para afrontar las situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales. La imagen que veis así, justo para información, era el edificio municipal de Amatrice, que es uno de los centros más golpeados de los últimos terremotos. Y ahora ya no está así, ha peorado mucho la situación, porque esto era justo en septiembre de 2016. Después de los terremotos de octubre se cayó casi todo. El segundo decreto es una directiva del ministro de Bienes y Actividades Culturales y Turismo relativa a los procedimientos para la gestión de las actividades de afianzamiento y salvaguarda del patrimonio cultural en caso de emergencias derivadas de catástrofes naturales. He puesto estas dos cosas porque son muy importantes, porque por primera vez el Ministerio de los Bienes Culturales ha sido incluido en las instituciones que van a intervenir enseguida, junto a la protección civil, a los bomberos. Y, claro, primero hay que salvar las vidas humanas, pero justo después de esto, nosotros hemos empezado a trabajar juntos con las instituciones de la seguridad para la protección de los bienes culturales. Claro, yo voy a hablar solo de bienes culturales porque es mi ministerio, no hablaré de las viviendas en general y de otra cosa de la población. Pero esto es muy importante para nosotros, porque antes, en la fase de emergencia, solo podíamos dar de lejos instrucciones a los bomberos y a las fuerzas de la protección civil. Ahora, con estos decretos nuevos, hemos podido entrar en el vivo junto a ellos y con los que se podía de la seguridad, pero directamente en campo, trabajando junto a ellos. Y fue muy importante, fue algo nuevo que ha dado sus buenos resultados. Esto es algo muy complicado, pero era para enseñar la organización de cómo se hace cuando hay una situación de desastre. Entonces, se parte por aquí que esta es la unidad de crisis nacional, que hace capo a este DICOMAC, que sería dirección de comando, de mando central, que se pone en una ciudad cerca de la zona del desastre. Y de ahí se unen todos esos sujetos, que sería directamente el Ministerio nuestro de los bienes culturales, la regia con la protección civil y con estos trabajan juntos los carabineros del núcleo especial para la protección de los bienes culturales que tenemos. Y también hay la parte del obispado y otras instituciones como los bomberos, el ejército y todas las fuerzas nacionales que están para ayudarnos para la protección del patrimonio cultural. Dentro de esta unidad civil nacional están las unidades de crisis nacional. Hay las unidades de crisis de cada región involucrada en el territorio del terremoto. En este caso, el terremoto ha golpeado cuatro regiones distintas, que serían el Lazio, el Marque, el Umbria y el Abruzzo. Este es un ejemplo de un DICOMAC anterior. Este es el caso del terremoto que se tuvo en el Áquila, en Abruzzo, en 2009. Y cada unidad de crisis nacional está formada por todos estos sujetos. Se parte del director regional, peribén y cultural y paisagístico, que sería un director de nuestro ministerio, que colabora con todas las otras estructuras del ministerio, puede pedir ayuda a cada otra estructura, cada funcionario de cada oficina del ministerio puede venir a trabajar por el terremoto, también de forma voluntaria. Y luego siempre hay bomberos, carabineros, instituciones de zona, y también la protección civil y el obispado. Y estas son todas las actividades que hay que hacer en la unidad de crisis en la fase de emergencia, o sea, en la muy primera fase de protección del patrimonio cultural. O sea, que hay que hacer el levantamiento de los daños, llenando unas fichas que ahora intentaré explicar. Luego hay la coordinación técnica de los afianzamientos, y luego hay también las unidades que se ocupan de los depósitos y de los sitios donde hacer primeras restauraciones de las obras de arte muebles. Este punto es la Ordinancia de la Protección Civil del 26 de agosto de 2016, o sea, dos días después del primer sismo. Dice, primeras obras urgentes de protección civil consiguientes al excepcional evento sísmico que ocurrió en el territorio de las regiones Lazio, Marque, Umbra y Abruzzo el 24 de agosto de 2016. En esta Ordinanza de la Protección Civil justo se habló de esta colaboración enseguida con el ministerio y nosotros funcionarios fuimos equiparados a los de la protección civil. Nuestro trabajo fue junto a ellos. Este es un ejemplo de la iglesia que a lo mejor conocéis porque es un símbolo del terremoto, porque es la iglesia de San Benedetto en Norcia, que es la iglesia central del pueblo de Norcia, de San Benedetto, es un santo muy importante para Europa, entonces fue muy importante. Y aquí trabajábamos junto a los bomberos, que aquí justo estábamos quitando los escombros de la parte lateral de la iglesia y hemos descubierto estos contenedores que eran para las medidas de los legumbres, muy antiguo en un pórtico al lado de la iglesia y estaban completamente cubiertos de escombros y aquí estábamos trabajando junto a ellos para hacer bien el trabajo y descubrir lo que se había salvado, mantenido. Esta es otra importante circular, pido perdón si son todos documentos, pueden ser aburridos, pero son muy importantes para la organización. Entonces, esta planta es la planta de Amatrice después de los terremotos hasta creo enero, porque todavía las réplicas no se han acabado, entonces sigue cambiando. No sé si podéis ver, pero este es uno de los centros que han perdido casi todo su patrimonio, todas sus construcciones. La primera cosa que hemos hecho fue distinguir el tipo de escombros, o sea que aquí hay tres colores distintos, hay escombros de tipo A, escombros de tipo B y de tipo C. Los de tipo A, que sería este color parecido a rojo, pero rosado un poco, que serían todas las iglesias y los edificios que tenían un decreto de protección específico o todo lo que está protegido directamente por el Ministerio de los Bienes Culturales. Los escombros de tipo B son edificios que, aunque no sean protegidos directamente por la ley, pero son muy importantes por el tejido urbano, por la descripción histórica, por el carácter del centro. O sea que también tienen su grande importancia, porque un centro no está hecho solo por las iglesias o los edificios más importantes, pero el tejido urbano antiguo es el que da el carácter de un centro. Eso también habría que mantenerlo. Y luego hay los escombros de tipo C, que serían edificios recientes, pero claro, hay edificios recientes de valor, que no es este el caso. Estos son edificios recientes sin interés cultural. También pasa a menudo en estos sitios que hayan edificios construidos sin permiso, que luego pueden ser también puesto regular con alguna forma de leyes, pero tampoco tienen valor para nosotros, para el Ministerio de los Bienes Culturales. Claro que esta es una situación al borde de todo, al límite, porque aquí los escombros son una cantidad increíble. Es un problema enorme, ha llenado todas las calles. Entonces, a lo mejor se espera que no en todos los sismos haya que hacer un trabajo como esto. Pero en este caso se ha decidido que los escombros de tipo A hay que quitarlo solo con la presencia o con las indicaciones de técnicos especializados en restauración y con las indicaciones directas del Ministerio de los Bienes Culturales. Los de tipo B también hay que coger las partes más importantes y ponerlas en depósitos y quitarlas otras. La de tipo C, la única atención que hay que poner es que no estén mezcladas con otro tipo de escombros, porque claro, como han tenido que mover muchas cosas, muchos materiales también para el rescate de las vidas humanas o para acoger las víctimas, claro, y también por otras exigencias prácticas, claro que puede ser que se haya mezclado un poco de todo, o sea que no se puede quitar nada sin pensar. Siempre hay que ver si hay elementos históricos como elementos de piedra importantes, elementos decorativos, algo que puede ser importante para la conocencia primero que la reconstrucción, porque la primera cosa que tenemos que hacer en este trabajo es recoger y recopilar todo lo que podemos para mantener la conocencia máxima que podemos, que esto es la cosa más importante. Y luego, después de esto, hay que pensar qué hacer, si reconstruir o no, o reparar o qué hacer, pero primero hay que saber contar todo lo que tenemos y entender cuánto se puede reconstruir y cuánto no, y cuáles son los problemas, y no es un trabajo fácil, claro. Este también creo que sea la última cosa muy pesada, porque luego hay otras cosas pesadas, pero esta es de organización, es útil para entender cómo funcionamos en el ministerio. Este es el organigrama que se trae de internet, de ilustración de nuestro ministerio. Así, para hacer entender que el secretario general es también el responsable ejecutante de la Unidad de Crisis Nacional, y que abajo de él hay también todas las oficinas del ministerio, y aquí se pone nuestro instituto, el instituto donde trabajo yo, que está cerca del Instituto por el Catálogo, Instituto Central por el Catálogo y la Documentación, y estos han trabajado mucho en este terremoto. Y también aquí hay los secretariati regionales, que son los que constituyen la Unidad de Crisis Regional, que son los que en primera línea han tenido que trabajar, pero utilizando la ayuda de todos los otros institutos y oficinas. Y también estas son las sobreintendencias, que son las oficinas que se ocupan directamente del territorio, y también fueron muy involucradas en todos los trabajos que hemos hecho. De noviembre de 2016 se ha además creado una superintendencia especial para las áreas afectadas por el sismo del 24 de agosto de 2016. O sea que ahora se ha creado un nuevo instituto especial justo para el cratere del terremoto, que trabaja en todas las cuatro regiones y puede coger funcionarios de cualquier sitio que quieran ir o que tengan la especialidad. Esta es la parte más importante que he descubierto escuchando vosotros qué podría ser más útil, porque eso es todo lo que hemos tenido que hacer en las primeras fases de la emergencia. Principales actividades de los funcionarios MIVAC involucrados en la unidad de crisis. Primero, reconocimiento del estado de conservación de los bienes inmuebles y muebles. O sea, he escuchado aquí que la gente se va en esas brigadas intentando hacer el levantamiento. Nosotros hemos intentado hacer estas fichas que ya nacieron hace muchos años y cada terremoto se está naciendo más estudiadas y hemos llegado a un punto bastante interesante, especialmente en las fichas que se refieren a las iglesias. A las iglesias o a los edificios que nacieron como iglesias y que luego están utilizados como museos o como otra cosa, pero lo que tiene la forma de iglesia puede ser estudiado bastante bien con estas fichas. Hay varios tipos de fichas. Hay una primera que es más rápida, que se puede hacer en muy poco tiempo, que nosotros tenemos que estar un funcionario del ministerio que sea arquitecto, otro que sea histórico del arte y probablemente también otras personas del ayuntamiento, del sitio o algo así. Este es un ejemplo de las primeras hojas de esta ficha más rápida. Hay que poner los datos bases de la dirección, de dónde está, de características de la zona y cómo se puede llegar con los medios de seguridad. Muchas informaciones que necesita el ministerio para saber cuál es la situación más rápida posible del edificio y para hacer una escalera de prioridades, así que se puedan ver más rápido todas las informaciones de la zona y decidir cómo intervenir, cómo comportarse. También hay espacio para hacer croquis, para dibujar, este es mío, lo siento, para dibujar, es de verdad, esta es una ficha que fue hecha de verdad, donde se ponen las grietas más importantes, los apuntes de las cosas y luego hay también toda una serie, estos son solo los primeros dos, pero hay toda una serie de posibles mecanismos de rupturas y luego hay también espacio para notas, porque cada situación se parece distinta que las otras, yo lo sé, porque a mí siempre me parece que la iglesia que estoy viendo es distinta de todas las otras por alguna razón y por esto hay notas, pero es muy importante poder elegir entre estos mecanismos así que se puedan comparar las informaciones, porque si cada brigada escribe lo que piensa sin compararse con los otros, al final llegan a la central una serie de informaciones que no se pueden comparar. El importante de estas fichas es justo esto, de poder ver las mismas informaciones sobre muchos edificios distintos para hacer una escalera de prioridades y también que la gente no se puede quedar dentro de los edificios por mucho rato, porque es peligroso y esto es bueno porque se puede hacer rápido una primera visión de la cosa normalmente junto a los bomberos o a alguien de la protección civil, depende también del caso, porque esta por ejemplo era una iglesia que no estaba en peligro de colapso, entonces nos fuimos solas, yo y una compañera, una histórica del arte, pero hay veces que hay que entrar con los bomberos, seguro, y hay veces que no se puede entrar y que esta ficha se hace por fuera, claro, son cosas muy prácticas, pero es que yo quiero compartir la experiencia también de haber vivido dentro del campo, espero que sea útil en esta forma. Luego hay un segundo tipo de ficha que es de segundo nivel se llama, que es mucho más en profundidad y que se hace solo con los ingenieros estructurales y ellos pueden decidir si el edificio donde estamos es accesible o no y con qué condiciones, y ellos ponen la asignatura sobre esto y esto es muy importante. En este otro tipo de ficha, no sé si, a lo mejor he puesto un ensayo de esta también, a ver, siguiendo. Luego hay recuperaciones, bienes muebles en el territorio, esto lo han hecho especialmente los históricos del arte y los restauradores junto a la protección civil. Luego hay estos tipos técnicos científicos para intervenciones rápidas en la viabilidad, porque el problema es que si nosotros tenemos que llegar a los edificios colapsados, hay que tener libre los recorridos para llegar y ponerlos también en seguridad para que nadie de nosotros de la protección civil y de los bomberos se hagan daño. Entonces, lo primero que hay es que si hay campaniles, iglesias, edificios importantes que están cerca de las carreteras, se hacen estos grupos que están formados por un arquitecto, un ingeniero, un técnico del ayuntamiento y siempre un bombero de la protección civil, para decidir qué hacer en el inmediato, porque las carreteras hay que estar en seguridad. O sea, que esto podría decir poner unos polines, pero podría también decir desmontaje controlado de algunas partes que están en peligro de caída. Entonces, hay que tomar decisiones muy fuertes ahí en el momento. Y luego hay las verdaderas obras de afianzamiento, que esas son obras de verdad. Creo que he traído algunas fotos del ejemplo que me ha tocado a mí, pero como ministerio hemos elegido muchas iglesias de las más representativas del territorio para hacer estas obras de afianzamiento. Y el equipamiento de depósitos, que también es un trabajo que mi instituto ha hecho muy en primaria. No fue un tema que he seguido yo, pero mi compañero del instituto han estudiado la forma de poner los objetos, porque hay que ponerlos en un orden muy preciso, porque estos objetos pueden estar en depósito años. Entonces, hay que encontrarlos fácilmente, hay que organizar muy bien toda la situación de los depósitos, que también es una cosa muy complicada. La principal documentación en apoyo a los reconocimientos y recuperaciones en el territorio, como estaba diciendo, la ficha expeditiva para el levantamiento del daño, palacios e iglesias, que es esta, esta es la primera parte. Hay también aquí una bibliografía, ahora veremos, porque se ha publicado algo sobre esto. Podría luego dejar algún referimiento, porque creo que hay algo también en inglés, no lo sé, pero el italiano se entiende. Luego hay la ficha de según nivel para el levantamiento del daño, especialmente para las iglesias, porque para los palacios es muy difícil, normalmente habría que tenerse ya un levantamiento bien hecho y además se necesitan dos ingenieros estructurales y al final se ha revelado mucho más complicado. Entonces, por ahora, la que funciona muy bien es la ficha de según nivel para el levantamiento del daño con practicabilidad. Luego hay la ficha de acompañamiento de los bienes muebles removidos, que es esta que digo que han hecho los históricos del arte, los restauradores, la gente que se ha puesto dentro de los edificios para coger los bienes muebles y llevarlos al depósito. Y luego la ficha de intervención rápida en bienes muebles, o sea, los bienes muebles que se han quitado de su sitio y llevado al depósito, o también los bienes que se han quedado en los edificios pero que han tenido daños, a veces han tenido que haber intervenciones rápidas o por lo menos se han dado indicaciones para qué hacer. Eso es. Por la ficha de según nivel en los bienes muebles los reconocimientos se hacen con ingenieros estructurales calificados que emiten la factibilidad de utilización y con históricos del arte. Esta siempre es la primera parte, solo es un ensayo, pero no es mucho más larga que esta, pero tiene muchas informaciones importantes. Estas son más o menos las mismas de la ficha expeditiva. Aquí pero hay que llenar esta parte que es siempre con los mecanismos de daño que se habían visto antes, estos dibujitos de colapso de la fachada y toda una serie que no he llevado, pero claro, ninguna iglesia exactamente tiene estos mecanismos, pero es muy importante siempre por lo que decía poder comparar, o sea que si se consigue decir que un mecanismo es más peligroso que otro y dar aquí como una valutación de estos mecanismos, al final se puede hacer un índice de daño, un índex de daño, que es un número que pero puede ser útil porque cuando son miles de estas fichas se pueden ordenar por este número que no es la solución de todo, no puede tampoco ser súper exacto, pero es una idea para dar siempre esta escalera de prioridad que es muy importante para intervenir enseguida donde se necesita más. Pero claro que también hay mucho espacio para notas y también otra cosa muy importante es que hay que dar las medidas principales, pero solo las principales porque es muy distinto si la iglesia tiene una fachada ancha 4 metros o 20, está claro que el peligro es distinto, los riesgos son distintos, o sea que las medidas principales son también muy importantes. Y luego hay también espacio para describir las obras muebles, las obras de arte y sus condiciones y qué se aconseja de hacer en la emergencia. Lo siento que a lo mejor es un momento que estamos todos cansados y que esto puede ser bastante pesado, pero yo creo también que puede ser útil para vosotros como es para nosotros. Luego me vais a dar algún comentario sobre esto, así que lo sabré. Esto es un ejemplo de lo que antes decía grupo técnico científico, esto es un ejemplo que ha tenido que hacer muchas reuniones, yo he participado en una de las primeras, de verdad soy particularmente orgullosa porque esta torre fue una de las pocas cosas que se han salvado después del segundo sismo, porque nosotros en agosto hemos tenido un sismo, en octubre no fueron réplicas, fue otro sismo porque fue más fuerte del de antes. O sea que cuando yo me fui aquí, esta es la pequeña ciudad, era la pequeña ciudad de Acúmoli, era el epicentro del primer sismo, yo pensé que mucho se había salvado y fue muy contenta. Luego con el sismo de octubre, este palacio todavía está, está de pie, esta foto fue tomada por otra esquina, pero lo que me da pena es que todos los edificios de esta calle eran edificios históricos del siglo XVI, del siglo XVII y solo esto se ha quedado de pie. Yo soy contenta porque esa torre se ha salvado porque hemos hecho un pequeño trabajo aquí, ahora hicieron un trabajo mucho más importante para refuerzo, pero por lo menos esto, como si podéis ver dentro del hueco están los polines y hay también tensores y hay elementos de madera en las esquinas para proteger de los tensores y también han puesto mortero porque había grietas enormes y hemos también quitado la campana que pesaba algo como 300 kilos o más y había tres campanas aquí dentro. O sea que hemos decidido cosas sencillas pero muy rápidas y se ha conseguido que esta torre no se cayó, tampoco con el otro sismo más fuerte de agosto. Esto en el detalle, lo que decía antes, el grupo técnico científico que está hecho por un funcionario del ministerio, técnicos estructurales, técnicos del ayuntamiento, bomberos, carabineros del núcleo especial para la tutela del patrimonio cultural. Apunto, esta es la torre cívica de Acúmoli. Esto es un ejemplo de afianzamiento que, según yo personalmente, era un edificio de época racionalista bajo el proyecto de Arnaldo Foschini, que es un arquitecto de la época racionalista en Italia, bastante famoso. La ejecución no fue de él, pero el proyecto sí. Era un centro muy interesante porque esto es todo un centro cerca de Amatrice donde tenían los órfanos de la guerra en los 40 y tenía muchas estructuras para enseñar a los niños un trabajo. Y la iglesia era muy importante porque el fundador de esto era un cura que pensaba que en la iglesia había que tenerse muchísimas obras de arte. Y nosotros hemos hecho las obras de afianzamiento, pero con el dinero, el tiempo y la situación de la emergencia no hemos podido poner en seguridad todo el edificio porque es enorme. El trabajo se ha concentrado especialmente en el rescate de la mayoría de las obras de arte. O sea que aquí hay todo esto bajo relieve, está hecho por 34 bloques de travertino que tienen un peso cada uno de algo como dos toneladas. Y estaban sueltos y tenían grietas muy fuertes y tenían riesgo de caerse. Y lo mismo esta escultura que es del 1939 en bronce podía caerse y también matar a alguien porque la calle aquí era una de las pocas que se habían dejado libre porque en Amatrice hay muy pocas carreteras que se pueden utilizar y aquí se tenía que pasar porque habían también las zonas de los puntos de la Cruz Roja y de esas cosas importantes para la salud de la población. Entonces era muy urgente de hacer algo. Claro, se han puesto también andamios y elementos, pues esta es la iglesia inferior porque esta iglesia se está hecha de dos plantas. En la planta baja se han puesto también andamios, pero no se ha podido poner todo en seguridad. Se ha elegido de rescatar lo que se podía y lo que se tenía más importante bajo el punto del patrimonio cultural. Además la estructura es muy complicada porque es una estructura mixta, ahora no quiero hablar demasiado de eso, pero es de concreto y también de muro. Entonces hay que hacer refuerzo de todo porque el concreto si se va a caer, se cae todo junto. Entonces poner un afianzamiento sobre esto habría necesitado una intervención sobre todas las paredes de la iglesia y esto no fue posible por ahora, pero ahora van a empezar con otras obras que van a ser definitivas. Esto fue un detalle de la operación de recogida de la escultura de bronce que para mí estaba muy bien porque tenía detalles increíbles a pesar que fuese tan en alto y que no se pudiesen ver. Es una obra particular. Estas son las cajas donde se han puesto los bloques de travertido de la fachada que se han llevado a depósito con la ayuda del ejército, en los medios del ejército, que también estaban muy involucrados en los trabajos de la emergencia. Y sin los medios del ejército nunca habríamos podido hacer este transporte. Desde aquí se cambia argumento, se habla de este programa en el cual estamos trabajando con mi instituto que se llama Vincoli Rete, que es un nombre muy difícil de traducir, pero vínculo en italiano se usa para indicar los edificios que tienen un vínculo, o sea que están protegidos por el ministerio y que el propietario no puede hacer todo lo que quisiera sobre el edificio, está vinculado por esto porque tiene que pedir a nosotros la aprobación. Entonces, Vincoli Rete sería algo como monumentos protegidos en internet, algo así se podría traducir. En inglés yo digo Monuments Preservation Online. Vincoli Rete es un sistema informativo territorial que gracias a la tecnología GIS, yo creo que sepáis que es, pero es una tecnología que consigue atar al mapa y a los elementos que están dentro del mapa informaciones de otro tipo, como documentos, fotografías, tablas y muchas cosas. Facilita a los usuarios, según su competencia en materia, informaciones útiles para el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, del sistema con el cual este está protegido y de los riesgos que puede correr. Las actualizaciones se hacen en tiempo real, paralelamente a la actividad de protección por las oficinas territoriales de MIBAC. Esta es la on page, si queréis podéis ir a ver, está en italiano solamente, y como he dicho, no todos pueden entrar en todas las partes, porque hay también datos sensibles que pueden ver solo los funcionarios, o los carabineros o personal que tengan una razón especial para verlos, pero todos pueden entrar y ver el mapa y ver muchas informaciones que hay ya de forma libre, open data. El plan EGOV 2012 del Ministerio por la Pública Administración y la Innovación ha previsto un programa de innovación digital en el sector de los bienes culturales, objetivo 10, destinado a la realización de la completa digitalización de los servicios y de los activos culturales del Ministerio de los Bienes Culturales. La realización se ha encomendado al Departamento de Innovación y Tecnologías. El ISCR entra dentro de ese ámbito con la realización de la interoperabilidad entre sistemas informativos de la administración. Este es un ejemplo, se utiliza como base Google Map, o sea que es algo muy conocido. Este es un ejemplo justo de Amatrice, esta era la iglesia de San Agustino. Ahora está justo hacia aquí, más o menos. Pero esto es útil también para utilizar la street view. Y los que veis aquí, estos cuadraditos verdes y los puntitos violados y otras cosas, son los bienes culturales que están reconocidos y que son parte de algunos bancos de datos presentes en el Ministerio de los Bienes Culturales. Y con ello, a ellos son atadas muchas informaciones que tenemos en los distintos archivos. Para ver, dentro de Vincol y Rete, dentro de VIR, podemos llamarlos más fácilmente, se pueden ver informaciones que llegan de las tres más importantes bancas de datos, los tres bancos de datos más importantes del Ministerio, que serían el catálogo, todas las informaciones que tenemos en el catálogo están dentro del mapa y desde el mapa se puede llegar también a las fichas que tienen en el catálogo. Hay también el Banco de Beni Tutelati, que sería un banco dentro del cual entran automáticamente todos los bienes que reciben el decreto de protección del monumento, especialmente en el caso de los bienes públicos por los cuales se hace la verifica del interés cultural. Si obtienen el decreto de protección, entran automáticamente en el mapa y todos los datos que salen de esta verifica de interés llegan dentro del mapa. Y luego también todas las informaciones que llegan del mapa de riesgo. La mapa de riesgo es algo de lo que hablaremos más en detalle. Este es un esquema para decir todo lo que confluye en Vincolinrete, que serían los tres bancos de datos más importantes del Ministerio. Tengo que verla ahora porque no me... Y también llegan informaciones de otros ministerios y de otras instituciones. Y todas estas instituciones pueden escambiar informaciones dentro de esta plataforma. O sea que el Ministerio del Medio Ambiente con el ISPRA, la hidrología y otras informaciones, pueden coger dónde están los bienes culturales, pero a nosotros nos dan las informaciones sobre el territorio, sobre los peligros. Y los carabineros pueden ver dónde están los bienes importantes que hay que protegir. Las universidades pueden colaborar con nosotros y también otras instituciones nacionales o también regionales o comunales. Aquí está un extracto de todos los epicentros de la zona del terremoto. Esto es un extracto de los bienes culturales del epicentro en un rayo de 20 kilómetros. Y así se pueden sacar todos los bienes culturales que están en este rayo, que caen en la zona del terremoto. Y se puede hacer una lista de los edificios. Y por cada edificio, si está considerado como contenedor de obras o muebles, se puede ver la lista de los bienes muebles que están contenidos dentro de cada edificio. No sé si se entiende esta cosa, es un poco. Esto es muy importante porque si se va en el territorio con estas listas, se pueden encontrar con más facilidad los bienes culturales que están dentro de los edificios. Esto era este crucifijo, que es este aquí en la foto que se ha rescatado. Lo mismo esta pequeña obra. El cruce de las informaciones ha apagrecido la recuperación de los bienes muebles. Aquí también hay… ¡Ay! He hablado muchísimo. Entonces, los contenedores de los bienes, todos estos cuadraditos que veis son bienes culturales tutelados, protegidos. Y estas son listas que se han hecho para llevárselas offline en el sitio. Si uno se lleva el tablet, no necesita la línea de internet y se puede llevar las cosas navegables. Esta es la… Siempre de estos álbumes que se han creado, se puede sacar… Esta es la misma obra que estaba en el álbum. Esto es otro ejemplo. Esto es un ejemplo que dice que de esta, de la carta de riesgo, se pueden sacar directamente las fichas para la evaluación del daño de las obras inmuebles y muebles. Y de la lista obtenida, el sistema reconoce si se trata de fichas de bienes inmuebles o muebles. En este caso, reconoce que se trata de bienes muebles y propone la precompilación de las fichas de acompañamiento. Esto es un extracto de todos los epicentros del terremoto. Y aquí se ha encendido en el mismo programa la peligrosidad de las zonas sísmicas de Italia. La parte violada es la zona más sísmica. Y como podéis ver, todos los epicentros estaban en la parte más peligrosa de Italia, que sería la cadena de las montañas de los Apennini. Aquí son los números, que son los más importantes. El primer día después del terremoto nos han pedido cuántos edificios están involucrados en este desastre. Y con este programa se ha podido dar un primer número de lo que estaba involucrado. Y teníamos, solo como bienes culturales, 6.725 inmuebles y 70.033 muebles. Y aquí es la distribución en comparación con el riesgo de detalle de la zona entre Madrid y Acúmuli, la distribución de riesgo hidrogeológico al interior del cráter de reciente sismo. Y luego hay otra, desde siempre este programa se puede sacar copia del decreto de vínculo, es el ejemplo de una iglesia que estamos tratando ahora nosotros. Esta es la iglesia en el mapa, con todos los datos también, las medidas que se pueden coger en la ficha de valutación del daño. Desde aquí se puede entrar en el mapa de riesgo y sacar donde haya la ficha de vulnerabilidad ya hecha por otro sismo. Y todas las fotos, las medidas que se pueden coger, siempre debir, pero llegando dentro del mapa de riesgo. Y también aquí hay la lista de todas las obras muebles, incluidos las pinturas murales y los elementos arquitectónicos que habían dentro de la iglesia. Quería enseñaros, por lo menos, esta es la misma ficha del catálogo, que siempre hay de la misma iglesia. Y esta es la iglesia. Esta es después del terremoto de agosto y esta es después del terremoto de octubre. La gente dice que las fichas después de agosto eran inútiles porque luego el segundo terremoto ha destruido todo, pero no es verdad porque estas fotos nos ayudan muchísimo a entender los mecanismos de colapso y nos han ayudado muchísimo en entender muchas cosas. Esto es un puente del siglo XIV con todas sus grietas y este es lo que se quedó después de octubre. Esta es una muy bonita deposición de Cristo. Se parece todo perdido, no es así, porque estamos trabajando ahí desde hace más que un año y hemos sacado de este elemento, hemos sacado casi todo en los escombros y parte lo hemos desmontado y confiamos que se podrá reconstruir, por lo menos este elemento, a ver cómo, pero se hará. Estos elementos de madera se habían puesto después del sismo de 1997 y por lo menos fueron útiles porque han dejado algo en su sitio. Esta es la parte detrás. Esta es la cara de la Virgen, que sería esta, que hemos encontrado en los escombros y casi todo hemos encontrado en los escombros. Y este es un ejemplo de cómo hemos dividido los escombros para sacarlos subiendo de dónde llegaban. Son cuadrados muy amplios, pero es que ese trabajo hay que hacerlo junto a los ingenieros estructurales porque si se quitan los escombros los muros pueden caerse porque los escombros a veces sirven para tener los muros. Entonces es un trabajo que hay que hacer junto a los ingenieros y pararse, hacer trabajar el ingeniero, luego volver a trabajar. Es un trabajo que es muy largo. Este es un ejemplo de levantamiento hecho con instrumentos, drones y muchos elementos tecnológicos para estar menos tiempo posible dentro de la iglesia. y estos son ejemplos de recogida de materiales y puestos en depósito con sus esquedas y sus hojas para reconocer de dónde vienen y de dónde, cómo estaban. Este es un depósito muy bueno que está en Umbria, que estaba hecho antes del terremoto. y aquí se ve cómo están ordenadas las cosas para el trabajo del depósito. Este es un particular de la deposición que está desmontada ahora, pero se puede reconstruir. Esto era lo importante, que todos estos documentos tendrían que servir antes del desastre y no luego, pero por el momento también luego se ha revelado ser muy útil. Y ya está. Lo siento, he hablado mucho. Había muchas más cosas que decir, pero... Pero 50 minutos, de verdad, he controlado. No sé si hay preguntas, si están ahí destruidos. Bueno, antes que nada, felicidades por esa exposición. Se ve que allá tienen muy controlado todo el sistema cultural. O sea, se ve un gran avance también en el uso de las tecnologías, lo cual es algo que se debe considerar también. Y solo dos preguntas respecto al personal con el que se cuenta. ¿Qué cantidad es para cubrir todos los espacios de los sismos? ¿Y cómo es su capacitación? Tienen que tener capacitación con protección civil, supongo, para, como lo que decías, que el muro no se vaya a venir, saber en qué momento detenerse, para que otros grupos intervengan. Y sería todo. Gracias. Gracias a ti. No es fácil, porque la gente que trabaja ahí somos todos funcionarios. O sea, que somos todos que teníamos que conocer las cosas más importantes de esas estructuras. Y luego tenemos que trabajar siempre juntos con la protección civil. Ellos nos dicen dónde podemos ir. Ellos deciden junto a nosotros los edificios donde tenemos que ir, hacer las fichas. Si hay otros donde no se puede ir, nos lo dicen. Y claro que es un trabajo que no se hace muy rápido. Se parece muy organizado, pero los problemas son muchos que encontrar. Por lo demás, del trabajo junto a los ingenieros, se decide juntos. Se trabaja siempre, como mucha gente ha dicho, el importante es trabajar con distintas disciplinas juntos. Se hacen un montón de reuniones, cada uno habla por su competencia y se decide cómo hacer. Claro que hay también un responsable de la seguridad que tiene que decidir hasta dónde podemos llegar con el trabajo de los escombros. Hacemos lo que podemos. Hay gente que trabaja fija en el terremoto y luego hay todos los funcionarios de las otras regiones de Italia que no están interesados, que dan unas semanas cada uno, los que pueden, claro, y se hacen turnos y se intenta ir adelante así. No somos bastante seguros, pero con la ayuda de la gente que llega de otras regiones hemos hecho mucho. Yo quiero felicitar, realmente. Nos has explicado, o sea, no es fácil, no era fácil, y como tú decías en la primera parte, no era fácil. Todas estas cuestiones tal vez más tediosas de decretos. Pero cuando ha llegado a todo este tema de tener en línea toda esta información, creo que mucho de lo que se ha dicho aquí, que tú acabas de repetir ahora, de este trabajo interinstitucional e interdisciplinario cobra mucho más sentido porque estando todo digitalizado y accesible facilita mucho las cosas. Entonces, eso yo tengo que decir, nos da mucha envidia, pero bueno, es un ejemplo de algo que hemos iniciado y que vemos hacia dónde se puede, se debe seguir y lo mucho que nos va a servir. Una cosa que no he dicho muy bien, que en otras veces había dicho, es esto, que nosotros tenemos el riesgo, está hecho por vulnerabilidad y peligrosidad. La vulnerabilidad sería la consistencia y las condiciones de los bienes culturales y la tenemos nosotros. La peligrosidad es territorial y nos la dan otras instituciones, o sea, el Ministerio del Medio Ambiente, la hidrogeología. Con este programa nosotros podemos poner juntos las informaciones de la peligrosidad territorial con las informaciones que tenemos nosotros sobre cada bien cultural que tenemos en los bancos de datos. O sea, que esta comparación es el fruto de un trabajo de distintas instituciones, pero es muy importante porque enseguida se pueden comparar informaciones muy distintas, pero son útiles juntas. Entonces, es muy importante eso. Normalmente tengo otras slides sobre esto, muy detallada, pero no se puede decir todo en poco tiempo. Gracias. Yo quería preguntarte cómo funcionan cuando… Bueno, a nosotros nos pasó cuando el sismo en Chiapas, que para entrar a los edificios en la protección civil, también tenemos el área de protección civil, tiene ingenieros, pero desde mi perspectiva no tienen conocimiento de estructuras históricas. Claro, verdad. Y los arquitectos en general que trabajaban en la sección no tampoco tenían demasiado conocimiento de estructuras históricas, no están informados en bienes históricos, y no había un perfil de ingeniero como el que ustedes tienen. Hay uno o dos, el ingeniero Melli, hay una carencia, los señores que vinieron hace rato de la UNAM, pero es un grupo muy pequeño, y no teníamos quien nos dijera si podíamos entrar o no a los edificios. Claro, no. De verdad, en Italia es distinto, porque la atención para el patrimonio cultural lleva decenas de años, y en la protección civil hay una sección que es bienes culturales, o sea que los arquitectos y los ingenieros de la protección civil ya conocen mucho, pero trabajando juntos esto se puede superar, porque trabajamos en el mismo momento, o sea que cada uno dice lo que es importante para él. Y además, en algunas obras que he enseñado, por ejemplo, en el edificio racionalista, la ingeniera que trabajaba conmigo, que directo a los trabajos se ha decidido todo lo que había que hacer, yo solo era responsable de la parte documental, ella es del Ministerio de los Bienes Culturales, así que conoce perfectamente los problemas de la restauración. Y también en la iglesia con pinturas murales del siglo XIV, el ingeniero que ha trabajado, era de la Universidad de Génova, y ha trabajado en un montón de monumentos, es un ingeniero estructural, pero tiene mucha experiencia en ese campo. Gracias. María Elena, muchas gracias, lo mismo me sumo a la felicitación que te hizo Luis, y nos has venido a mostrar muchas cosas que son muy aleccionadoras, digamos, para pensar esta unidad de crisis que está pensada desde el gobierno federal, diríamos nosotros acá, o sea, desde una atención de las instituciones, no solamente las que se encargan del patrimonio, sino ver al ejército, digamos, metido en estas labores de rescate, me pareció muy lógico, ¿no? Lo mismo si dan atención justo en casos de salvaguarda de la gente, de las habitaciones, ¿por qué no pensarlo también del patrimonio cultural? Pero también nos has mostrado una manera de organizarse, batiendo, digamos, las fronteras que impone la propia institución, y creo que eso es algo que tendríamos que pensar más, ¿no? Sí. Y creo que también este ejemplo de partir de estas fichas que van desde lo más básico, que lo pudiera hacer justamente alguien en los diferentes municipios, en las comunidades hasta algo mucho más especializado, y todo sistematizado en una plataforma de organización, pues creo que sí es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y creo que sí, bueno, el trabajo que nos has mostrado rebasa justamente solo un nicho, creo que sí tendría que ser un problema nacional, ¿no? Para atenderse. Sí, que no penséis que esto es perfecto y todo funciona porque es muy complicado, pero claro, nosotros hemos tenido un montón de terremotos también en los últimos años y cada vez trabajamos para que las cosas funcionen mejor la próxima vez. Esto es lo que seguramente hacemos. Creo que el decreto este del 2012 fue el primero con esta forma, pero… Sí, sí, yo me he encontrado ahí dentro antes porque como trabajaba en la mapa de riesgo, ya estaba antes del terremoto, ya estábamos buscando sitios útiles para depósitos, pero desdichadamente no lo hemos conseguido porque teníamos que preguntar a todas las instituciones, es algo muy largo, pero en Umbria ya lo habían encontrado, o sea, el depósito que enseñé ya estaba hecho antes del terremoto y había gente que decía que era un mal gasto de dinero porque era enorme y funcionaba muy bien, pero estaba vacío. En cambio, ahora que se ha averiguado el terremoto, se ha demostrado su enorme utilidad. Bueno, felicitarte, primero gracias por compartir la experiencia. Yo también retomo lo que comentaban hace rato sobre la importancia de las bases de datos accesibles, estandarizadas, normalizadas y precisamente tú nos mostraste todo el potencial que puede tener el cruce de la información y sobre todo en una emergencia, la información inmediata y fidedigna que te brindan estas herramientas y que eso, como lo mencionaste, es también el esfuerzo de mucho trabajo y de muchos años, eso es algo que hay que tener esa conciencia y mi pregunta puntual es cómo operan ahora a raíz de estos eventos en la actualización de esa información, porque las piezas se están interviniendo, a lo mejor hay faltantes, hay pérdidas, se cambian de lugar, entonces cómo llevan a la par el trabajo de actualización de los datos. Esta es una muy buena pregunta, porque aquí hay el problema que todas las oficinas periféricas del organigrama que he enseñado en principio tienen que trabajar para llenar y poner al día todas las informaciones, porque esto es algo que se mueve, es algo que cambia continuamente. Así que nosotros hemos, mi instituto ha puesto la base para la posibilidad de escambiar informaciones de todo tipo, pero si todas las oficinas no contribuyen por su parte, por su zona, a llenar de datos estas cosas, claro que no se puede mejorar. Ahora se ha mejorado mucho en la parte del cráter del terremoto porque era una urgencia, pero también en la normalidad, como se dice, en tiempo de paz, se dice, no lo sé por qué, cada uno tiene que hacer su parte. En mi ministerio, pero también en las otras instituciones, hay que compartir lo más posible. Además, estas cosas no son la ley, porque en cada oficina puede cambiar todo de un día al otro, o sea que esto es algo para tener una idea, pero si necesitas algo de ley, tienes que ir a hablar con la persona de la oficina competente, porque las cosas, como has dicho, pueden cambiar de hora en hora. Entonces, este es un trabajo que hay que hacer siempre para que funcione bien. Muchas gracias por esta información. Me parece bastante relevante todos estos datos que se han vertido aquí en esta reunión. Yo quiero preguntar lo siguiente, ¿cuál es la participación de los arqueólogos en este trabajo? Porque entiendo son ciudades justamente arqueológicas, y si el trabajo se está llevando a cabo por ingenieros, arquitectos, estamos comentando precisamente de esta interdisciplinariedad, ¿hasta dónde es la participación del arqueólogo, sobre todo si este es el edificio de afectado? Pero, sin embargo, es muy importante que el arqueólogo también realice excavaciones y pueda tener acceso a los procesos de… De verdad, el… Los sistemas de cimentación, perdón, o de construcción en general de todo, la cuestión hidráulica que puede tener la misma construcción, que pueden ser datos que con el paso del tiempo pueden perderse, si no está presente también el arqueólogo. Entonces, yo quisiera preguntar al respecto… Pues, los arqueólogos que están trabajando muchísimo, por ejemplo, en Amatrice, en la situación de los escombros, en la gestión de los escombros, porque al final es como un sitio arqueológico, en el sentido que ellos son los mejores que pueden entender qué se ha caído, de dónde llegaba y por qué, porque ellos tienen las conocencias mejores por esto. Entonces, muchos arqueólogos están trabajando donde hay más escombros, porque nosotros nos ponemos las manos en el pelo y ellos un poquito más saben esto de las estratificaciones y tal. También son útiles en esta cosa de los escombros de las pinturas murales dentro de la iglesia que he enseñado, por ejemplo, solo que lo ideal para nosotros sería utilizar los medios de la excavación arqueológica, pero como tenemos la ayuda de bomberos y de los estructurales y no tenemos tiempo, entonces hemos tenido que hacer zonas más amplias de lo normal y lo ideal de la excavación arqueológica. Hemos tenido que simplificar un rato, desdichadamente, porque es menos preciso, pero el problema de la seguridad nos ha impuesto esto. Además, en todas estas bancadas de datos hay también las zonas arqueológicas, que son muy importantes también en los números de los bienes culturales que están en el catálogo y también en VIR y en todo esto, pero de momento en la zona del sismo estamos trabajando más en las iglesias y en los edificios que compiten a los arquitectos y al histórico de edad, pero los arqueólogos de momento trabajan mucho en los escombros, muchísimo. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades. No sé si puedas decir algo sobre el mapa de riesgos. Creo que se quedó un poquito… Es tarde, no lo sé, están todos cansados. Por favor, gracias. La base de lo que estaba diciendo antes a Luis, esto, que el riesgo es una probabilidad. Nosotros no sabemos cuándo se va a verificar un terremoto, no lo podemos saber, pero sí podemos calcular las probabilidades, dónde puede pasar esto más que en otras partes. Y el mapa de riesgo no solo examina los terremotos, pero examina un montón de tipos distintos de peligrosidades, que ahora no puedo decir todo el bien, pero el riesgo es una probabilidad que se verifique un daño y depende, como decía, de la peligrosidad del territorio y de la vulnerabilidad de los bienes culturales, en ese caso podría ser también de las personas si hace otro tipo de mapa de riesgo. Por eso, juntar estas informaciones te da el riesgo, o sea, la probabilidad que algo pase y esto es útil para hacer una estrategia de intervención, más que después, para, como estamos haciendo ahora, después de un desastre, saber sacar los números y los problemas que hay. La vulnerabilidad nosotros hacemos haciendo también otra vez fichas y también es importante la concentración de los bienes culturales, porque hay sitios en Italia donde en Vir se ve, hay un montón de cuadraditos rojos y verdes, que quiere decir que hay un montón de bienes culturales. Si esto se cae sobre una zona muy peligrosa por inundaciones, por sismo o por también presión demográfica antrópica o inclinamiento, como se dice, contaminación, está claro que ahí hay que poner más atención. El mismo, si ves a un síngulo edificio, ves qué tal está, en qué condiciones está, está claro que si un edificio está bien, tiene menos riesgo, si está mal como condiciones generales y se cae en una zona de peligro, entonces si yo estoy trabajando sobre este edificio, saco todas esas informaciones y señalo que hay un problema, que hay que hacer algo, o por la inundación, o por la gente, o por la seguridad, el uso también del edificio se puede cambiar, como se había dicho hoy también. Esto, en muy pocas palabras, se podría hablar horas sobre esto, claro, y hay un montón de imágenes también, pero hoy he intentado hablar más del terremoto, pero el mapa de riesgo también merece la pena de ser tratado en detalle. Quisiera preguntarte si la población civil de alguna forma también participa en la protección del patrimonio, ¿hay algún programa, el Estado está generando algún programa? Porque obviamente, igual nosotros en el instituto no podemos atender todo. Es muy difícil esto de la población, porque la parte de cuando son propietarios de su propio edificio, no compete pero nosotros, es algo que están decidiendo los ayuntamientos, los alcaldes, las regiones, son otras instituciones que tienes que envolver. Claro que para nosotros la participación de los ciudadanos es importante, por ejemplo, en esta iglesia que he enseñado, ahora estamos publicando un sitio internet justo dedicado a la iglesia, para que cada ciudadano pueda darnos informaciones, fotografías, materiales, opiniones también, porque podemos compartir y ellos pueden ayudarnos, porque, por una serie de problemas que he dicho a alguien, no tenemos toda la documentación que necesitaríamos y si alguien puede darnos levantamientos hechos por un examen en la escuela, fotografías de bodas, todo lo que se puede hacer, va a ser muy útil para trabajar, esto seguro. Muchísimas gracias, en realidad podríamos hablar horas del tema y en fin, hemos llegado al final, los que participaron en el coloquio pueden recoger su constancia a la salida, ya las firmamos todas, y les pedimos a los ponentes que empiecen a pensar en la redacción de sus trabajos para la publicación, que si vamos a hacer, les estaremos mandando un correo electrónico con las indicaciones de cómo se deben presentar. Y le agradecemos mucho a María Elena. Gracias a vosotros. Yo te agradezco mucho además porque por esta vez alguien más dijo hacia dónde hay que ir y la verdad fue un gran apoyo. Y pues les agradecemos sobre todo a ustedes su asistencia, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.